que tal trans fans este es trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo vídeo review en esta ocasión les traigo gustosamente a smoke screen mp mp 19 de atacar a tommy y esta es la segunda vez que grabo este vídeo me choca porque ya no quedan igual que la primera pero bueno aquí lo tenemos a este hermoso fair lady 280 z o 280 z t estuve investigando y pues éste está basado en ese modelo de la nissan aunque pues en esos tiempos se supone que bueno es este llamado un nissan o datsun en aquellos tiempos creo que es la nissan era datsun así que yo en lo personal diré que es un datsun fair lady 280 t y pues gracias a atacar a que se tomó la molestia de d porque se ve bueno se tomó la molestia de pagar las licencias a nissan para podernos traer este modelito de la nissan que la verdad está hermoso a mí la verdad así fuera del en modo vehículo me encantó es una preciosura de carro lo que me sorprende también mucho es la calidad de la pintura los acabados para hacer un mp la verdad es que se volaron la barda está muy hermoso le da muchísima vista al creo que se llama spoiler este de abajo le da mucha vista y estoy muy contento con la pieza bueno vamos a vamos a vamos a hacer una comparación de tamaños el tamaño no es de un voyager ni tampoco es de un deluxe es un es intermedio y pues aquí lo vemos en modo vehículo en comparación a este es un hot shot que pues ya sabemos que es el molde de de este señor bumblebee bueno vamos a proceder con la transformación lo primero que vamos a hacer es no les digo hay el otro vídeo anterior me salió tan bien como aborrezco esto esta como ya vemos pues levantamos todas estas piezas estas piezas hacia abajo separamos y como ya vimos vamos a ver que estos van a ser los brazos y los vamos a dejar ahora vamos a separar de acá abajo vamos a empujar esta pieza y levantamos y aquí ya se levanta el techo de esta manera y esto ya nos va a dejar libre para manipular lo demás aquí vamos a sacar de una vez los brazos los brazos las puertas algo que me gustó mucho es que se angulan de esta manera ya está muy bien miren 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 esto también lo dije en el otro vídeo las las orillas del cuadrito blanco son redondas en lo personal yo sé que a muchos les gusta pero en lo personal el smoke screen universe es una reverenda porquería yo no sé por qué no pudieron hacer esto las esquinas redondas para el universo y por favor se ve horrible es en ese smoke screen así que si todavía se pueden conseguir el de atacar háganlo ok vamos a sacar ahora la cabeza que parece que si tan feo espero no ver susceptibilidades no es nada personal es sólo que ahí sí se mandó hasbro con esa fealdad de figura sacamos estas piezas de aquí que más adelante vamos a usar para soporte aquí vamos a bajar estas piezas de aquí a pero antes de siempre se me olvidan estos espejos retrovisores van montados en esta pieza que vamos a mover hacia abajo esta manera bájate y del otro lado hacemos lo mismo porque siempre hacemos lo mismo del otro lado bueno en lo que descubrimos si descubrimos llegamos a descubrir eso en lo que des hay y olviden ahora vamos a bajar aquí la pieza de esta y al mismo tiempo que vamos bajando vamos a subir estas piezas que sostienen los brazos de esta manera del otro lado vamos a hacer lo mismo no sé por qué siempre se hace lo mismo del otro lado ok ahora y viene la parte una de las partes este que dan miedo aquí abajo hay una muesca y hay un orificio que hay que que antes de usar la fuerza vamos a posicionarlo bien ya que está ahí bajamos hasta que se ha ido un clic ahí está si cuesta un poquito de trabajo y no entró espero que ese clic no haya sido porque trono algo se supone que debió de haber entrado a ver ahí va esta fue otro clic no no salieron cachitos de plástico así que creo que todo está bien ok subimos los brazos de esta manera los giramos subimos así bajamos así lo giramos muy bien ya vieron que las puertas se angulan hacia atrás esta pieza vamos a meterla de esta manera y vamos a subirla hasta que hay dos estas dos muescas entren aquí en esos hendiduras ahora de aquí abajo vamos a levantar estas piezas así vamos a sacar estas de acá también y ahora vamos a separar las piernas de esta manera así ahora aquí esta pieza está todo es todo está esto que estoy señalando es independiente a esto otro que estoy señalando por dentro y aquí arriba así que vamos a tomar así vamos a meter los dedos aquí y vamos a sacar estas piezas hacia atrás hacia un lado y hacia atrás al mismo tiempo ahí se dieron cuenta no espero que sí levantamos esta pestañita azul que está ahí abajo ahí vamos a angular un poco bien el pie de aquí vamos a de una vez a levantar la pierna y que haga un clic ahí en una hendidura que se oye clic aquí vamos a bajar este vidrio de esta manera ya casi está transformado este pie vamos a girar esta pieza hacia arriba y este que va a servir de soporte de talón hacia atrás ahora vamos a hacer lo mismo de este lado vamos a separar la pieza así ahora hacia atrás a las de acá muy bien vamos a bajar este vidrio o esta ventanilla como gusten llamarlo sacamos la pierna así vamos a posicionar los pies el talón ya quedó bueno faltó esta pieza azul estas piezas azules son nada más para llenar ahí el hueco que queda muy bien y está casi listo ahora vamos a girar la cintura completamente y ya quedó transformado completamente smokescreen y la verdad es que me gustó más Brawl y pues creo que es por la cara tal vez el esquema de colores no estoy bien seguro el chiste es que el chiste es que yo lo siento que se ve un poquito más sencillo que que Brawl no lo sé tal vez es mi percepción de los colores no estoy seguro o tal vez el molde de la cara ya que es un molde totalmente diferente al de Brawl si tiene sus similitudes porque pues también tiene estas estos cuernitos ahí a un lado pero la toda la toda la toda la cabeza es diferente trae dos armas o cañones como sea que al igual que el G1 se ponen a los lados de la cabeza claro que se ponen de diferente manera y ahí lo tenemos trae su arma aquí la vemos y se me olvidó ponerla en modo vehículo que tonto bueno de cualquier manera no es muy impresionante al final del video se la voy a poner para que vean les voy a poner las armas este ahí les digo es la segunda es el segundo video de este el otro me salió aunque más largo pero traía todo ponemos ahí la el arma que no le no se sangolotea para nada queda muy bien trae una pequeña muesca para que no se ande moviendo no entra a presión pero se fija bastante bien y los dedos no están flojos pues ahí lo tenemos este se ve muy bonito estas piezas estos mps aunque son más chicos creo que valen la pena porque pues no creo que nos vuelvan a dar figuras de este tipo y aunque muchos ya saben no tengo una gran colección de masterpiece como otros otros fans y creo que esta era la única oportunidad que iba yo a tener de conseguir estas piezas a bajo precio ¿por qué? porque además de además de que son masterpiece pues son vehículos que pagaron licencia a otra compañía en este caso nissan para poder crearlas lo mismo pasó con con smoke perdón sideswipe y red alert que también debieron pagar su lana para poderlas producir entonces está difícil que vuelvan a sacar unas piezas más unas piezas más bonitas que estas estoy casi seguro que no van a volver a salir al menos no en 20 años este así que pues me decidí en adquirirlas antes de que otra cosa pase y pues estoy esperando también las otras y bueno volvamos a la figura está precioso la verdad es que toda la pintura de hecho la pintura es algo bien importantísimo este está muy bien aplicada no se siente que se te vaya a quedar en los dedos quizás en muchos años este no se siente que sea una sola capa inclusive o sea está bien aplicada el acabado de la de la figura el plástico inclusive el plástico traslúcido que a mí siempre me ha dado la sensación de que es muy frágil este viene pues este el de abajo todo el plástico está bastante grueso está bastante rígido todas las piezas se embonan excelente es una es una chulada de de pieza la verdad vamos a darle un close off aquí a la un close up o como se llame aquí a la cara este parece parecería una cara muy sencilla yo creo que es lo que le hace falta no sé no es que le haga falta detalle no a la cara a mi ver yo siempre he dicho muchos lo saben que la cara siempre le da mucho carácter a la figura el caso de Pearl por ejemplo y el esquema de colores obviamente le da un toque espectacular esa pieza este se queda un poquito más atrás y tal vez sea por el mismo cámara murosa tal vez sea por el mismo esquema de colores no lo sé pero la cara pues también se ve sencilla y pues yo creo que tampoco es para más para este personaje ya que no es un personaje que haya destacado mucho en la en la caricatura en aquellos días pero en general pues es una excelente pieza que no deben dejar pasar vamos a comparar el tamaño vamos a poner aquí a un deluxe un deluxe y acá vamos a poner un bojiger ya vieron que no están no es ni un deluxe ni es un voyager es algo intermedio aunque hay un voyager por ahí que es prácticamente del mismo tamaño y pues pudiéramos considerar que es un voyager no un líder ni un si un voyager tamaño pequeño porque de hecho este es considero que es de tamaño pequeño claro que los voyager que teníamos antes de la línea primer un poquito más grandes de las articulaciones pues los brazos giran totalmente bueno los hombros aquí los brazos también giran totalmente tiene una doble articulación que permite que se doble bastante bien el brazo la muñeca las muñecas giran totalmente también tiene cuatro dedos articulados no son independientes dado que para esos tendrían que ser muchísimo muy pequeñitas las piezas y para el tamaño de la figura pues no no iba a ser viable tiene articulación a la cintura aquí lo pueden ver en la cabeza no está en un ball joint pero tiene una una muy buena este articulación en la misma puede girar totalmente subir y bajar la cabeza para ver hacia arriba y hacia abajo las piernas pues ahí pueden ver que tiene buena articulación hasta acá se ve como buena pose así ahí no se deja ver así puede girarla hacia los lados totalmente si quieren las rodillas pues también bastante bueno el pie pues tiene una articulación ahí que permite que se doble ahí ahí está permite que se doble así en ángulo para poder para poderlo poner en poses acá este bien pero bueno está chulo la verdad la verdad está muy bien ahí ya y pues bien para como les había dicho para poner esta arma en el techo porque si se puede se levanta de esta manera bueno se levanta el techo se separa aquí el techo y esta pieza se se descubre se gira hacia arriba de modo que se queda un orificio en la parte de arriba y pues procedemos a volver a embonar todo bien vamos a meter las puertas queda clic ahí está queda perfecto ahí está y aquí quedó todo embonadito como debe ser ponemos el arma en el orificio a las de acá y voilà ahí lo tenemos estas armas también se ponen aquí en dos orificios que están aquí casi en la base del parabrisas y ahí lo tenemos no soy muy fan de esto yo prefiero prefiero tener la figura luciendo tal cual les de carreras pero pues funciona funciona decentemente este bueno y bueno este pues creo que es todo por el momento háganse de este de esta hermosura y pues son tres consíganse consíganse los tres mosqueteros y pues por el momento es todo muchas gracias por ver este su canal nos vemos en el próximo video cuídense este fue trooper y este fue smog screen de la línea masterpiece el mp19 un fail lady de la nissan 280z cuídense vemos en la próxima chao chau chau ¡Gracias!